Es siempre madrugada cuando llega la soledad Difícil controlar la angustia de mi corazón ¿Por qué será que tiene que ser así? El juego empieza pero llega a un fin Necesito entender que el amor es siempre así Yo tengo un par de cientis y tú, mujer de acércoles En el juego del amor yo ya perdí ni más Yo tengo un par de cientis y tú, mujer de acércoles En el juego del amor yo ya perdí ni más No me busques más, no me hagas más sufrir No me busques más, yo necesito aquí Es siempre madrugada cuando llega la soledad Difícil controlar la angustia de mi corazón ¿Por qué será que tiene que ser así? El juego empieza pero llega al fin Necesito entender que el amor es siempre así Yo tengo un par de cientis y tú, mujer de acércoles En el juego del acércoles, mujer de acércoles, mujer de acércoles En el juego del amor yo ya perdí ni más Yo tengo un par de cientis y tú, mujer de acércoles Y tú, mujer de acércoles, mujer de acércoles, mujer de acércoles En el juego del amor yo ya perdí ni más No quiero más, no quiero más No, no, no quiero más No quiero más No quiero más